El Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas publicó este jueves 20 de febrero el informe del Índice de Precios al Consumidor de San Juan del mes de enero, según el cual se registró una inflación del 3,1% con respecto al mes anterior. El dato se dio a conocer a través del informe técnico número 5 del mes de enero de 2020. El 3,1% de inflación en San Juan contrastó con el 2,3% informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, a nivel nacional. Según el informe oficial local, la inflación de enero fue del 3,1% en San Juan y del 54% comparando los últimos 12 meses en la provincia. El salto del costo de vida se explicó por un fuerte incremento del rubro alimentos y bebidas no alcohólicas que llegó al 5,4% en enero, acumulando el 60,5% interanual. Este ítem es el que tiene la mayor incidencia en la composición del Índice de Precios al Consumidor. También hubo un aumento sensible en el rubro transporte del 4,7% y en el apartado de restaurantes y hoteles del 4,6%. Finalmente, bebidas alcohólicas y tabaco subieron el 4%. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!